No comparen, pegada de un momento con trayectoria, yo tengo mucho tiempo en este movimiento, he visto mucha gente subir, bajar, caer y todavía seguimos aquí, Bass Breaker Produce, ay, tanta mierda, mucha mierda que hablo, estamos altos de eso, no estamos gente. Comenzó el asalto, de una vez siente el impacto, científico llegó poniendo el movimiento en alto, no hago caso a novatos como tú, te voy a Duna Lufo primero que tú, no le guardo respeto, al que no tiene talento en esta vuelta coroné, compay, adiós lo siento, no tabaquito, me calmé por un ratico, vine a buscar lo mío, así que estate tranquilito, no me limito, a la pista que me ponga como quiera que la tire, en este loco no se ahoga ni se desenfoca, ahora ponte todo en la horca, el talento a mí me sobra y me llevo en la cotorra, así que corra, te solté, te digan gorra, científico llegó así que deme en la corona, sube la consola, que en esta vuelta no hay payola, que soy mejor que tú y eso es lo que te encojona. Muchos pensaron que yo estaba quitado, era cotorra le pasé por el lado, no me da nota ninguno eso mamao, pa' ser que él me llamó y salí coronado. Muchos pensaron que yo estaba quitado, era cotorra le pasé por el lado, no me da nota ninguno eso mamao, pa' ser que él me llamó y salí coronado. 2005, 2006 me pegué con ocho ahora, ahora 2024 quiero la corona, la cotorra que tú escribes, hace mucho yo la dije, la bailarina que te singa, hace mucho me le vine adentro, tú no entiendes mama huevo que la fama que tú tienes, yo la tengo hace tiempo, dale tiempo al tiempo y verás quién sobresale, cuando rapeaba calle ustedes estaban en pañales, no me señales, que como el álbum de Deca no te doy señales, de cómo se rompen los instrumentales, así que dale, dale, y aprende de mi verso, tú no me vas a llegar, yo controlo el universo, en esto soy perfecto y sin ningún defecto, a la hora de rapear a cualquiera me lo llevo, mírate en el espejo, estoy demasiado lejos, esta falta de cuchara y por eso no te veo, no te veo, no te veo. Muchos pensaron que yo estaba quitado, era cotorra, le pasé por el lado, no me da nota ninguno eso mamao, pa' ser que él me llamó y salí coronado. Muchos pensaron que yo estaba quitado, era cotorra, le pasé por el lado, no me da nota ninguno eso mamao, pa' ser que él me llamó y salí coronado. Científico, navegando en el instrumental, como si tuviera en la luna, Bass Breaker produce, sigo haciendo lo que me da la gana, muchos vienen, van, vienen, van, y yo sigo aquí, firme y de pie, ajay.